Amigos, bienvenidos, hola, que tal, no tengo puesto el chat en pantalla, no pasa nada, estoy en directo, vamos a pasarnos la beta cerrada de mandrágora, no la demo pública que están jugando todos los plebs por ahí por youtube, la beta cerrada, vale, en la que tenemos el spellbinder, un personaje nuevo, el battle. Vanguard, y podemos ser hombres, bueno, ya se podía de antes, no, echad de youtube, lo pongo enseguida. Bueno, este juego es la, eh, ¿el volumen? Este juego es la polla, es un Souls-like de fantasía oscura, vale, rollo Dark Souls, también, bueno, RPG, Metroidvania, es una puta pasada, aspecto gráfico, una locura, y esto va a ser el GOTY de 2025, vale, este va a ser el indie GOTY de 2025, 100%, hola, amigos. No, no, yo, hombre, no voy a hacerme, voy a hacerme el Vanguard, que es el que me gusta a mí, aunque el spellbinder habría que probarlo también, vale. Gente, todos los de Twitch hacen así, a los de YouTube. Vale, vamos a jugarlo, Enter Name, Jerry. Este juego llegará en 2025, vale, es una beta cerrada que nos han dado a los que les hemos apoyado el juego en Kickstarter, y es una gozada de videojuegos. Y es una gozada de videojuegos. Pero el Monster Hunter Wilde no es indie, cabrón. Le tengo ganas a ese juego, tú. Bueno, el juego está en inglés, pero saldrá en español, no os preocupéis, la versión final del juego estará en español. Por cierto, dadme un momentito. Vale, seguimos. No ha tardado ni un minuto. Ni un minuto ha tardado. Por cierto, vente a Twitch, que lo tienes en la descripción, TwitchTV.com. ¿Qué pasa? Malagado, gente. ¿Lo habéis lagado o solo soy yo? En el OBS, como siempre. Vivo para servir, mi señor. Vivo para servir, mi señor. Vente. Se me ha quedado en el stream, no. Se me ha quedado en el stream. Igual hay que activar aquí el V sin, espera Si, estoy bien Espérate, voy a saltarme todo esto Y a ver qué pasa Igual tengo que activar el V sin, no sé si estará activado Es que yo en el OBS lo veo bastante petado, eh Hostia, lo veo bastante petado Vídeo, está activado el V sin Y entonces qué coño pasa, tío Límite FPS, sí Bueno, lo puedo activar Eh, ¿ahora qué? Va perfect ya, ¿no? Ok, pero de nada de este inicio Tenía que haberlo probado antes bien Ahora perfect, ¿no? Bueno, a ver, os pongo en contexto Somos un inquisidor Sí, ya estaría, ya está resuelto ¿Cómo que no? ¿Super delay de qué? Grande, Dani 52 meses tier 2 Besitos Gente, va bien, ¿no? Ahí va ¿Va bien o no? Asshol Puedo ir despacito, sí Pues si queréis quito el chat Ya está, el chat suele fastidiar bastante No sé por qué No sé, yo lo veo perfecto Que lo veis ahora ¿Sabéis a qué juego recuerda? Al Al No Rest for the Wicked Ah, puedo correr Bajo ya, ¿no? No, no, no. Bueno, sí, que este es el tutorial No os rayéis ¡Ah, hija de puta! ¡Qué juegaso, tío! Usar uppercut, a ver Uy, va Que te mato, ¿eh? Hostia, tiene un montón de vida ¿Qué pone? Ah, vale Cargas la furia, o sea, si te quiero un montón de vida ya Creo que estás hasta matarle Ah, ya estaría Bueno, sí, mucho texto Buenas tardes Hostia, se ve muy bonito Este juego es muy bonito Uy, aquí hay algo, ¿eh? Barras de cobre Tira para arriba Hostias Las animaciones El entorno Vale Se ve súper lindo, tío O salta Eh, aquí hay algo Una plantita No sé qué habrá para allí Pero bueno Creo que puedes cultivar Puedes craftear Vale Ah, mira O el carbón, ¿no? ¿Esto qué es? Buena suerte, sí Lo voy a poner de este lado, ¿no? Ya que voy hacia la derecha Típica hoguerita Está reaccionando a mí Feralwood Efectos de sonido Animaciones Entorno Este juego es un 10, ¿eh? ¡Epa! Afuera de aquí Por aquí abajo hay algo, ¿no? ¿Qué es esto? Ah, dinerito Sube, niña Ahora Sí, el Mandragora Lo subí hace tiempo A ver Ten en cuenta Que este juego Hostias Qué malo soy Puedo bloquearse, ¿no? Oye Hostia, loco Me está poniendo hasta arriba Qué parís Este juego Lleva en Kickstarter O sea, lleva en desarrollo Creo que ya cuatro años El Kickstarter Se resolvió Hace dos O algo así Y yo Yo apoyé el juego en Kickstarter Metís 60 pavos En este juego Entonces Desde entonces Han salido dos demos Públicas Y ahora Esta beta cerrada Que es un poco Más contenido Y nos la han dado A los bakers Y todas las veces Lo he traído a YouTube Vale De rayas, ya voy yo No sé qué me ha pedido En verdad Ataque de lobos Uy, ah, vale Puedo bloquear Para, tonto ¡Ay! Rompe Rompe el muro de abajo Que rompa el muro de abajo No, cabrón Si no se puede Espérate Qué muro Por el que vine ¡Ah! ¡La madre que te parió! Le sabes, ¿no? Diagrama Venga, gilipollas ¿Y por aquí puedo ir? No Grande, ¿no? Yo no me había percatado Del muro, tío El arte de las caras Ya, es muy bonito El juego Lo han pulido un montón Tiene un arte Muy guapo, tío A ver, es un juego Que lleva ya creo que Cuatro años en desarrollo Se lo están tomando Con mucha, mucha calma No sé cuánto sacaron Porquistarte Pero sacaron bastante dinero Y se lo están tomando Con mucha calma Y se nota la evolución Del juego Cada vez que juegas Una demo nueva ¿Sabes? Con cada demo Pública nueva Y con esta versión final De que es beta cerrada Se nota bastante La calidad del juego Vale, ¿dónde voy? Estoy por aquí cerca ya Uy, ¿eso qué es? ¡Hostia, el primer boss, tú! ¡Ah! ¡Coño! ¡Ah! ¡Se reventó! ¡Gilipollas! ¡Toma! ¡Ah! ¡Me ha dado! ¡No hacía falta curarme! ¡Se ha chetado, ¿no? ¡Me cago, Dios! ¡Te mueres! ¡Toma, cabrón! A la primera Y no hip Se lo había llevado ¿Qué eres tú? Vale, ahora con Wolfhard Y tengo bastantes almitas He subido nivel, yo creo Ah, el otro bicho Daddy's here Te llevaré allí Eso es lo que os diré yo Cuando abra directo A partir de ahora Daddy's here No, Harry No sé qué Te quiero Daddy's here I followed the blacksmith Along a well-worn trail Hoping the sun Would hold out Until we reached Our destination Wolfhard Was as strong As one of his oxen But the man Seemed like He wouldn't even Split a log Without apologizing To it first As dusk faded We entered A campsite Under a gnarled Ancient tree That I could swear Was watching us It breathed A sigh of relief Made a sign To a god I did not know And spoke O sea, la voz Están un poco altas This is the place Best place to set up shop Outside the walls Of a city Maybe business Will pick up Especially if they keep Turning travelers Away from Wycom What's happening At Wycom Not sure Band of musicians Told me The roads have become Too dangerous Unfortunately That's where I'm headed Then you may want To use my services Before you go ¿Este qué? ¿Me va a mejorar las armas? ¿Vale? No hay corrupción aquí ¿Qué hay por aquí? Ah, mira el menú Tú, qué bonito Level 1, tal Inventory Árbol de talentos Eh, tengo un árbol de talentos Este Requiere nivel 15 Para desbloquearse Habilidades activas ¿Vale? Misiones Y mapa A ver, tengo 2000 almas Yo creo que un par de niveles Subo, ¿no? Eh Mira, level up Un nivelito solo Ah, el 3 también Ya sea yo ¿Al 4? Ah, el 4 también Vámonos Árbol de talentos Me puedo dar Constitución Me sube Resistencias Y vida máxima Creo que un puntito De la constitución Estaría bien ¿Esto qué es? Vigor Me sube Equipo Estamina Defensa Eh, daño Quiero daño Que sé que lo he dicho Yo un par de veces Pero no sabes la viciada Que le estoy metiendo Al Drill Cores, ¿eh? Eh, es un juegazo El Drill Cores No me extraña, tío Matar a un enemigo Aumenta permanentemente Tu vida Un 0,01% Hasta un máximo De un 10% Uy, no es malo esto, ¿eh? Espérate, va a subirme Más el daño Otro Otro puntito El daño Let's go Un poquito de vida máxima No está mal, ¿no? Herrero Tío, qué bonito es el juego Parece mentira Qué bonito es Upgrade A ver Le da un diagrama Me ha subido experiencia Reduce el precio De los objetos vendidos Por Ulfar Un 20% Ah, para mejorar el carro Tú, a level 2 Craftear Que me puedo craftear Un set nuevo ¿Qué me pides? Barras de cobre Peso Eh, cuero Carbón No me da para nada Tío Requiere herrero A level 2 Y aquí puedo vender Mierda, ¿no? Vende las pociones De maná Pochas estas Bueno, no No va a vender nada Vale, hasta luego Tier 2 y Tier 3 Ya le saben Es verdad Tier 2 y Tier 3 Se llevan juegos gratis Cada mes Al Lentrín se ha llevado El Drill Core Ah, había un camino por abajo Mira que hay un camino El Citro se ha llevado El Raven's Watch No disponible en la demo Vámonos Hunter's Trail Madre mía Que bonito Mira Fredo Opo La ha rodeado En todos los putos juegos No se escapa Venga Toma Que quiere las cartitas Como el sarcasmo Toma cartitas Esto, ¿qué es? A ser ofrenda Tengo que darle dos cosas Anda Coño Un punto de talento Por la cara Qué guay Si te lo consigo Te lo doy Sacamos Se figan entre ellos Qué guapo Toma Parry Voy a hacer Parrys aquí Uff, qué rico Mira, mira Mira Parry Pongo a Parry ¿Qué está haciendo? Toma las bollas Ah, lo que juego es espectacular Núcleo de entropía No sé qué es eso La verdad Huevos Y allí cómo llego, tío El propio personaje te lo dice ¿Cómo llegas allá arriba, tío? Esto debe ser Este es el viejo Wickham O lo que hay en la izquierda O lo que hay en la izquierda Espérate un momento Que tiene que haber más cositas por aquí Ah Toma Mira Parry Ahí estaría Claro, sí Que tengan Parry Pero no que el sistema gire en torno al Parry Aunque bueno El que mejor hace esto es Sekiro Básicamente todo el juego de Sekiro Gira en torno al Parry Pero ya sabes a lo que viene Es cuando juegas Sekiro Es la diferencia A ver, el juego tiene mecánicas En el sentido de que Desbloqueas habilidades Posiblemente haya un dash Un gancho Sí Para poder llegar a esa plancha de arriba Tiene un concepto metroidvania el juego Es que me muero, tío Huesos Aquí hay algo, aquí abajo Ah, yo esta parte ya la he jugado Open Vale, esta parte es la de la demo pública Ven aquí Ven, ven, ven Toma En serio, tío Para abrir cofres me hace falta ganzúas Vámonos Puntito de talent Quiero lo de la vida máxima, ¿no? Un puntito de la defensa Ya que es gratis ese punto ¿Qué dices, gilipollas? Ven aquí Ah Buen Parry, ¿no? Dios Lo que juego Daño por caída Qué rico en los enemigos ¿Y este? Ni un parry acabo de hacer Ahí está Conví tres bofetones seguidos Ah, normalmente en los juegos no hace falta A ver, está Cerrado Normalmente en los juegos no hace falta Ganzúas para abrir cofres Pero oye, me mola Así tienes una excusa para hacer backtracking Toma, gilipollas Se ha matado Se ha matado Qué rico Vale, ¿por qué qué hay? Vale, por ahí yo creo que no, ¿no? ¿Qué pasa, Ratchel? ¿Cómo estás, tío? Echamos de menos Qué lindo Lástima que me va a durar tan poco Eh, ganzúas Quiero decirme Me voy mañana Y vuelvo el día 14 Pero bueno, he hecho un string así rapidito ¿Habéis spawneado este bicho este? Se me ha caído Anillo de energía Epa, a ver Más 20 de estamina ¿Cuánto es 20 de estamina? 20 de estamina son 20 de estamina, ¿no? Ah, decía 120, claro Tengo 100, pues 20 Vamos para arriba, gilipollas ¿Por qué han spawneado? Ah, han respawneado un poco Porque descansé aquí Espérate Nivelito Quiero ir aquí, eh A lo de... Esto me da uno de... 10% de vida máxima Matando enemigos Si descansas en las hogueras Responían los enemigos Esto está guay Con lo cual podrás farmear Dios He fallado Ven aquí, anda Ven aquí Loco del arquero La madre que lo parió Vesil Vale Podemos ir por ahí, sí A ver qué hay Vamos aquí El día de aquí se empieza la vacación Así que cuando vuelvas me voy Ah, cabrón Es mal, no sé qué Ah, porque no hay nada ¿Ya has escrito? Tezcat con el Prime Grande, lindo Por esos nueve meses Pues Rachor Acuérdate de dejar la sub, eh Antes de irte Vale Voy a limpiar todo de nuevo Aquí había un pavo Un arquero Toma Toma ¿Quién me atropea? Una pluma Vale Vale Por ahí hay un camino Y por aquí arriba hay otro Hostia Ah, no, vale Por aquí no hay nada Aunque quizá allí pueda salir No, me mato, ¿no? Ni de coña llego ¡No! Oye, porque he ganado vida Tengo 550 Espérate Ah, porque me he puesto esto Coño Uno de constitución Me ha dado vida Let's go Ah ¡Cara música, tú! ¡Ay! No podría hacerle parry Este gigantote, ¿no? No creo Venga, cabrón Barra de Cooper Eh, ¿puedo bajar por aquí? Y por ahí también ¿Puedo bajar por ahí? Hostia, hay muchos caminos Quita, coño Por ahí Dinerito Ah, vale Por ahí está la muerte Ok Por ahí me mato Ah, perfecto Gracias Que estoy sin potis Ya Intiéntalo Nada, me mato Me mato Ah, dos gordetes Bueno, sí Voy a intentar un parry aquí Pero contra uno solo Contra dos es tontería A ti, parry Sí que se puede Let's go Vale, puedo bajar por el pozo De hecho, creo que tengo que bajar por el pozo Sí Vámonos Cuando vuelves a jugar al Sparking Zero ¿Ese cuál es? ¿El Dragon Ball? ¿El Dragon Ball? Aquí huele a Fredo ¿No? Vale Espérate, por aquí ¿Había otra cosa por aquí? Por ahí no se puede Coño, puedo correr Nunca me acuerdo que puedo sprintar, coño Vale Manzanas y patatas Podrás cocinar Te cocinas Comiditas y tal El de Dragon Ball No creo Magnisito Básicamente porque no soy muy fan de Ni de Dragon Ball Ni de los juegos de lucha Eh, fragmento de mapa No te voy a decir que no Porque Nunca se sabe Level up Ok Voy a ir vacaciones para viciarme al Dragon Ball No lo sé, Hardest Es que yo no soy muy fan de los juegos de lucha Eh, ¿Has visto lo que ha dicho? Necesitaría un gancho Un grappling hook O sea que sí que habrá un gancho Vamos a poder conseguir un puto gancho Full Metroidvania esto, eh No puedo abrirlo Uff, casi me caigo aquí Eh, hay una muy grande, eh Ah, vale Que es un boss Coño Hostia, me está matando el suelo No, pues yo te mato a ti Para Vaya, parry Ah, facilita, ¿no? No, no ¿Qué pasa, Amador? ¿Podré llegar allí? ¡Aaah! Hostia, toma Focus Ring Un anillo nuevo A ver Menos 10% de los costes de maná No es que valga mucho la pena, ¿no? Voy a poner Dragon Ball Si me da en promo, sí Obvio Anda Ah, joder Mira, abrimos un atajo aquí Sí, va muy fluido El personaje se mueve muy cómodo, eh Se siente muy bien manejar el personaje ¿Qué es esto? Pensé que pararon de intentar conseguir los cuerpos No importa Vamos a tener una compañía, hermano Mi espaldita Ah, que hay un mago aquí Ah, vale Y un gigantón de estos Ah, muy bien Puede ser más injusto este combate Ah, pero sí Demasiado bueno Dios, qué bueno soy Demasiado bueno, tío Dinerito Dinerito Eh, no hit me he hecho esto ¿Por qué escupe el cerdo? Eh, ¿qué pasa? Ah, vi una trampa en el suelo No me jodas ¿Y cómo la desactivo? No puedo, ¿no? Eh, ¿qué es eso? Coño, un fredo aquí ¡Opa, rey! ¡Dios! Estoy intratable, eh Y subo de nivel otra vez Sí, señor Vale Sí, tiene pinta de que el juego va a ser un vicio espectacular Mira, level 7, tío Voy a darle... Esto me da 5 estamina Resistencias Eh, y esto Vale, ganar vida Buenísimo A ver Cada enemigo me da 0,01% Esto es un total de 10 Tengo que matar a mil enemigos para poder cargarlo entero No puedo pasar por aquí Qué bonito el arte del juego En serio, eh Qué pasa, posto Un aventurero extraordinario A tu servicio Vale Vale, este tío no le dejaban entrar en el pueblo Y tú tienes que ayudarle a entrar Let the right one in Eh, ¿qué es esto? Ah, una maderita Dale Ya estáis buscando la manera de hacer trampiña En el Dragon Ball, ¿o qué? Oh, el pueblo Qué bonito está el juego Coño de la puta madre Mira, Fredo Una cara nueva Thank you Bueno Hola Un inquisidor Comprar, ¿qué vendes? Mira, botajes Incrementa el maná máximo en 30 Recupera 0,5 de maná durante 10 minutos Vale ¿Y esto qué es? Un diagrama, ¿no? The grid cookbook The grid cock ¿Qué puedo vender? Creo que debería vender las pociones de maná Que no me importa un carajo, ¿no? ¿Y ahora te puedo comprar esto? Ah, no me llega Bueno, pues no te lo compro Cállate, fraco Sam, aprendí de mercader Yo era rico Yo era rico ¿Qué te ha pasado? Has invertido en criptomonedas, ¿no? A ver, ¿qué tienes? Martillo Gran espada Masa de una mano Reliquias de fuego Astral No sé qué Esto no sé para qué es Un escudo ligero Es mejor que el mío Yo tengo equipado un buckler Este pesa más Tiene más postura Más balance Equilibrio Menos daño Más resistencia al fuego Hostia puta Los escalados y todo eso Habilidad parry 10 de armadura Nah, ya me darán algo, ¿no? Pociones No sé qué Vale Hola Un inquisitor Un inquisitor En Wicom Vale Gracias por el consejo No sé qué Una caravana Tal Venga, hasta luego Qué bonito Mira la profundidad De la ciudad ¿Veis cómo va por capas? Fíjate las ventanas Del edificio del fondo Que se ven borrosas Te mueves y ya no las ves Está hecho en diferentes capas Qué locura, ¿eh? Qué bonito se ve, macho Qué bonito ¿Cómo se ve este juegazo? Pues una maravilla Fuera de los límites, ¿vale? Voy a hablar con el rey O con el que se llama O con lo que sea ¿Sabes por qué no me confío en los árboles? Están un poco Un poco Oh, papá Estás tan mal En risas ¿Y tú ya lo habías dicho? ¿Eso ya lo habías dicho? Es aquí, ¿no? No sé Hasta que esté en español Me da bastante igual Honestamente ¿Sabéis? Ahora puedo entrar en las cloacas Hasta que no lo tenga en español No me voy a molestar A estar traduciendo Mira, puedo entrar aquí ahora Está muy guapo el juego Muy, muy guapo Alcantarillas Sí, señor Las esencias estas No sé para qué sirven A ver ¿Dónde están? Aquí, ¿no? Es esto Ah, te da 500 esencias Cuando las consumes Las almas del Dark Souls Almas de un caballero No sé qué ¡No! Pero se ha suicidado Mi personaje Se ha tirado Con pura levosía Ah, mira mis cosas Vale Ahora sí Gracias, niña Madera Madera Allá hay una cosa ¡Ah! Vale Madre mía Se me agarra el culo, eh Cada vez que pego su salto Está abierto Bueno, el parque Ese ha sido un poco falso Bloody Ear Ah, locos Son las orejas Estoy arrancando las orejas Estos mierdas Mira a Fredo Manda una llave Venga, tontito ¿Qué llave me han dado? ¿Y de qué? Esto Railgate Ah La puerta de arriba ¿No? Eh, esto se puede romper No more lockpicks No ganzuas Ah, que llego Eh, ganzuas Grande este juego ¿No? Ahora voy Para Uf Casi me mato Ahí otra vez O sea, esto abre Mira la reja esta, ¿no? Railgate Gate Key Vale Esto es como un atajo ¿Y esto qué es? Fragmento de mapa Párate Atentas a esto, eh Ah, Dios Qué bueno Diagrama Gema No sé qué Vale A ver, tengo la puerta de abajo Para entrar Debo que ahora es por aquí, ¿no? No Me mato Si salto aquí Una clase que no hay Te ganzúas A ver, hay varias clases Una de ellas como el pícaro Eso estaría guay ¡Ay! Son más gordas estas, ¿no? Vale, me envenenan Claro Cuero ligero Sí, seguramente metan español Citro Ni te rayes O sea, con lo bien que lo están haciendo Vamos a ver Y el cariño que le están poniendo al juego No sé por qué no se abre Me traen español, seguro Ahora estoy convencido al 100% Vale, por aquí No sé quién es la voz esa que tiene esta persona en la cabeza O sea, la voz que tengo en mi cabeza Claro, como me salté todo el principio ¡Tus muertos! ¿Qué pasa, Yuki? ¡Uf! ¿Tú has visto esos parries, Yuki? ¿Tú has visto esos parries? Gracias por esos siete meses, Yuki Muchas gracias Ese tío en la demo era un boss O sea, tenía barra de vida de boss En esta versión lo han quitado como boss El luz de arriba de la escalera El luz de arriba de la escalera En un momento El luz de arriba de la escalera ¡Ah! ¡Grande! Aquí dices ¡Ah! ¡Ah! ¡Uy, vaya parri! ¡Grande, Fran! Por esos 16 meses ¡Guapo! Muchas gracias ¡Ah! ¡Ah! Bye, bye Bandit Coif A ver Anda, mira Una armadura y una de destreza ¡Vámonos! Dale, Yuki Espero que tengas más tiempo, hombre Locked 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 Vale, pues por aquí nada, ¿no? Cuando me muevas a la derecha Cambio de lado de la cámara, ¿vale? En las cloacas El luz de arriba en las cloacas ¿A cuál te refieres, tío? Espérate Por las ratas gordas ¿Por aquí? A ver A ver, no me he dejado nada, ¿no? Que va, Zack ¡Coño de la puta madre! No tengo esta mina No tengo esta mina No tengo esta mina Está casi muerta ya ¡Toma, parri! Level up Incinerar aprendido Eso es una habilidad, ¿no? Mira, incinerar Pero no puedo hacerla Requiere Ah, reliquia Requiere una reliquia de fuego Vale La puerta al lado de la hoguera Espera, espera tu momento Ahora voy Espera, espera Vamos por partes ¡No! Casi me caigo por gilipollas Vamos a terminar este lado Que si no... ¡Qué hijo de tu puta madre! Un goblin del tesoro De los del diablo ¿Sabes? Qué guapo Vale, por aquí no puedo ir Entonces Me hace falta un salto doble Un trepar Un gancho Me falta algo, tío Vale, pues ya está Por ahí ya fuimos Por aquí vinimos No hay ningún... O sea, no me he dejado nada Habla con el comandante Ah, sí, ya he terminado aquí Yo ya he terminado esta zona Habla con el comandante Ya está, hemos terminado De hecho, voy a descansar aquí Level up Talento Voy a darme uno de fuerza aquí Mira, fuerza Puedo elegir lo que yo quiera Espíritu, poder, destreza o fuerza Destreza que me aumenta De resistencia solo Mierdón, ¿no? ¿Los pinchos son insta-kill? No, las pinchos no son insta-kill Los pinchos es un dañito, sin más Bueno, dañito es un poco importante ¡Guarras! ¡Ay! Aquí dices No, no se abierta desde aquí No se abierta Joder, como estoy con los parries Intratable, ¿eh? Uy, me ha asustado un épico o algo Los guantes Son mejores que los míos Más peso Menos postura Pero armadura y destreza Son mejores Según entras por donde viniste A la izquierda hay una escalera larga Que no, que yo soy Que ya por ahí Por ahí no hay nada De verdad, que por ahí no hay nada Coño, que está este vivo otra vez Al final me muero, tú Bueno, me ha dado veneno Si te refieres a esta escalera Esta escalera no es O sea, esta escalera La haces Desde el otro lado Aquí están los pinchos ¿Ves? Las navajas Estas voladoras Que me las como siempre Un pinchito y tal Au Y aquí está esto ¿Ves? Aquí no hay nada O sea, lo que me haya podido dejar No puedo pillarlo ahora Vamos a descansar otra vez Vamos Hay que hablar con el comandante ya Pero, tío Es muy satisfactorio pelear Vale, me han dejado otra vez La cofia esa No, de verdad que no Que no hay ningún camino, tío Que me haya dejado De verdad que no O sea, estoy absolutamente convencido De que no me he dejado nada Te lo prometo, vamos Bueno, espérate por aquí A ver No, te prometo que no me he dejado nada 100% No me he dejado nada Que bien se mueve el personaje Ya está en fluido ¿Qué pasa, monstruo? Vale, sí, lo he hecho Un hombre El tío El tío de fuera Wiccan No sé qué Esto es historia Todo Ya estaría Flyboard request Ya estaría Tío, de verdad No sé por dónde me estás Estás todo Yo creo que estás tú Más perdido que yo Que no hay ningún camino, tío No hay ningún De verdad No hay ningún camino Ah Pido perdón, eh Vale, pido perdón Pido perdón, pido perdón Hasta esto perdón Y tenía razón Ya está, ya está Ahí está, vámonos Ya está, ya está Era eso A mí, mira A ver, hay que ir Aquí Y eso era Espera, hay que hablar Con el pavo de fuera, creo Voy a hablar con este No, no puedes entrar Eh, dos ganzúas Me ha dado Let's go Eh, 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 eh ¿Qué es esto? Ah, mira recursos Esmeralda, safira Pollo ¡Hostias! Que asote rico, ¿no? Vale, subimos de nivel Vámonos Por aquí ¡Eh, huevos! Bueno, está un poco feo, ¿no? Matarle y robarle el nido, pobrecillo ¡Uh, mandrágora! Semilla de mandrágora, ¿no? No, root, ¿qué es? Nombre del juego mencionado aquí Vale, que he pillado, tío ¿Qué es la mandrágora? Esto de aquí Material especial Vale, nueva zona Vamos a subir de nivel aquí Más daño ¿Esto qué es? No pillas más daño, tío Aquí Un poquito más el daño Un poquito más el daño ¡Ah! Oye, realmente a mí lo de los hechizos No me hace mucho... Colegas, para Madera Ven aquí Un poco falso ese parrio No me deja tirar hechizos Y no sé por... Ah, claro Es que no tengo la reliquia de fuego ¿Verdad? Raíz Root es raíz Y que he dicho yo Semilla ¡Vaya, parri! ¡Ah! Venga, imbéciles Coño ¡Qué guapo como la desvía! Y sale volando la flecha Eso está muy guay Buen detallito Me mola Para Idiota Vale Va para abajo Eh Puerta cerrada Para variar Joder, macho Todas las puertas están cerradas ¡Ay! Me quedé sin potis Coño Me dan toda la cara B6 ¡No! Lo que juego, ¿no? Mierda Mierda Se ha muerto con el sangrado ¡Ja, ja! Hostia Estoy sin potis, tú ¿Qué hay aquí? ¿Esto qué es? Fragmento de mapa Del monasterio De viejo De viejo Wiccan ¿Y esto? ¡Ah! La salida de fuera Atajito Por si me matan Se agradece Coño Que vi una Una palanca ahí Detrás Ok Más para abajo Fuera Asquerosa No eres uno de ellos Eres un inquisidor ¿Por qué no te han matado? Piensan que trabajo para los nobles Entropía Vale, te abro Aire fresco Busca las llaves A ver ¡Hostias! ¡No! ¡Nah! Estoy muerto Me mata el veneno He hecho dos buenos parries Consecutivos Pero ya sin posiciones Y no podía hacer más Joder ¿Cómo hago esto, tío? Bueno, pues nada Ya me han jodido Toda la vida ya ¡Eh! Pantalones Vale Son mejores, ¿no? A ver Son más pesados Me quita armadura Pero me da un puntito de destreza ¡Muérate, coño! Fuera de aquí ¡Ah! Mira, menos mal El atajito Menos mal El atajito ¡Hasta luego! ¡Hola! ¡Ah! ¡No! Gente, cocéis en mí ¡No! ¡Joder! Paga muy rápido Me muero Qué mal lo he jugado Qué mal lo he jugado Qué mal lo he jugado Llave esqueleto Eh, me ha dado unas armas Sirve en ore Eh... Mira Ah, que me ha desbloqueado Armas nuevas Dagas Requiere maestría en asesinato Entiendo que eso es un talento Supongo que es este El verde Night shade Hostia, no sé cómo conseguir eso, eh Ey, una trampa Asesination skill Sueltas una... A ver No puedo utilizarlo No puedo utilizarlo ¿Qué pasa, Juanlu? La semana pasada Ha sido muy larga sin ti Joder Pues ahora voy a estar dos semanas más, tío Diagrama, no sé qué Ahora estaré dos semanas más Vuelvo el 14 Me voy mañana Y vuelvo el 14 Ay Te puedo abrir a ti, ¿o qué? Sí Vale Tengo 4000 almas Ahí se va a quedar Os voy a matar, hombre Vamos a parry Camina Uh, qué doble parry, ¿no? Dios El diablo Supongo que es por aquí, ¿no? Ahí estamos Tengo potis, joder Por favor Quieta Vale Que quite un hechizo Un equip Pero aún así creo que no me deja utilizarlo No me deja equiparlo Requiere 10 en manito Que entiendo que manito es Destreza Tengo 7 ¿Qué pasa? Que arribo ahí Ok Vámonos Eh, rock bridges Son pantalones esos, ¿no? Sí Vean, uno de poder y uno de espíritu Ah, esto es para mago Pantalones para mago Pocho Ah, parry Oh, gilipollas Qué juegaso, tío Cómo me voy a meter esto Entre pecho y espalda Cuando salga, ¿eh? Por no decir por el culo Vale, eso es un camino Y por aquí arriba hay otro Ah, esto es el principio, ¿no? Esto es el puto principio Vale Mola Los buenos atajos Cómo se van conectando Voy a Metroidvania Gente, decidme que el juego no es bonito Decidme que no Madre mía Qué bonito es el juego Hola Una cabra Eh Goat Messi Coño, subió a otro nivel Vale, muerto Tiene caminos secretos Sí Tiene un montón de caminos secretos Paredes ocultas Tiene mucha movida el juego Seguramente tenga hasta voces secretos Ah, parry Cardinal Web Vale ¿Cómo que no? Claro que sí ¿Esto? Está bloqueado de este lado Como estoy con los parries Intratables absolutamente Allá arriba hay algo No puedo llegar No tengo potis Hostia Esto me huele raro Esto va a ser un boss ¿Va que sí? Joder Hostia ¿Pero dónde he descansado? ¿Cuál fue mi última hoguera? Síguela ¡Me cago en Dios! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay! Estoy muerto ¡Buena suerte! Si no le pego ni una Espérate que me lo hago no hit ¡Uy va! ¡Soborro! ¿Es una pala? Sí ¿Tú qué crees? ¡Ay Dios! ¿Por qué tanta violencia? ¿Dónde estoy? Ah, espera un momento Estoy en el atajo Hostia, no sé dónde me ha traído ¡Ah! Vale, hijoño Hostia, que lejos estoy Madre mía Agarre inevitable A ver, no creo que el agarre Te one shotee Yo creo que me ha one shoteado Porque tengo poca vida O sea, tenía literalmente 80 de vida Seguramente el agarre Está programado Por si tienes X cantidad de vida Y te va a matar Pues te haga la animación De ejecutar ¿Sabes lo que te quiero decir? Es por aquí, no Espérate, vamos a activar El de arriba, ¿no? ¡Ay! Me podría haber teleportado aquí Mira, atajo aquí arriba, tío Tiene que haber descansado aquí antes Joder Hola, Almond ¿Habrá Ravenwatch? No, hoy no Pero... Mañana pasado Hay capítulo nuevo En el que me lo paso Me termino la run Y mato a Baba Yaga Que es el final Brutal del episodio Míratelo Mañana pasado En Only Rocklikes Pero hoy en directo no Me lo paso con Scarlet Que es mi personaje favorito Que juegazo, tú Ah, parry al bicho No creo que le pueda hacer parry al boss Fumada Hacerle parry a ese boss Puedo intentarlo Pero vamos Piches, 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 piches Ajá, que tontos que sois Vale, a ver Ya llego con toda la vida Llego con dos potis Vale, ya está Me lo hago 100% Gente, confíes en mí ¡Ay! ¡Oye! Ah, ¿ves? Ahora me ha metido un manotazo Antes fue un agarre mortal Básicamente Mis cosas Gracias ¡Uh! Está cansado ¡Mierda! Manotazo en toda la cara Suelo ahora No Está subido ya Está programado Está programado para Mañana No pasa mañana A ver, no es difícil el boss ¿Eh? ¡Mierda! 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 ¡Cabrón! Ataque pesado Me ha dado una habilidad A ver Me ha dado esta habilidad Ah, requiere arma dos manos ¡Joder! A la batalla Al manotazo Se le puede hacer Barry Posiblemente Sí, seguramente Eso sí Porque son los ataques Más ligeros Entre comillas Que tiene el boss Si estás aquí para robarme Si estás aquí para robarme Me tengo que no tengo nada de valor ¿Cómo has pasado otra vez a esa criatura? Bueno, porque el monstruo no te mató No tengo arma Ataca a perros Dice Si no le enseñas miedo Ni agresión No te ataca Es posible que si vas al boss Sin arma equipada No te ataque Dice Si no enseñas miedo Ni 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 armas Ni nada El tío te deja pasar A ver ¿Cuántos niveles puedo subir? Cuatro niveles Dale A ver Voy a darme esto Haces 20% más de daño Mientras tienes la adrenalina al máximo Daño ¿Esto qué es? Esto me da Reducción de CD Me aumenta el veneno Tamaño de equipo O sea, peso de equipo Vamos a darnos esto, ¿no? Ole Era un miniboss Pues si Tenía pinta de miniboss Un paseo para mí Vamos a reír Ah Grave No Graveseep Swamp Uy, uy, uy Que lagazo, ¿no? Había un objeto abajo Lo sé Pero estoy viendo Vale Para cruzar Tela de lino, creo Aquí hay algo Buckberry Gente, ¿qué os está pareciendo el juego? Ganzúas Qué rico Vale, por aquí parece que hay Por aquí hay un camino Y por arriba otro Si me preguntáis a mí Si me preguntáis a mí Yo creo que esto va a ser Goti de 2025 Crystal flask ¿Eso qué es? ¿Un objeto importante? Sí Material especial What a beautiful crystal Vale, ¿y esa campana? ¿La podré golpear? ¡Ah! Bueno, se puede Te falta pesca Creo que tiene pesca, ¿eh? Pero tampoco me das mucho caso a mí Calla la boca Vale, vámonos Espera, que hay alguien Espérate, ¿puedo entrar aquí? ¿Puedo entrar aquí o puedo seguir para la derecha? No sé para dónde ir El goti de 2025 ya sabemos cuál va a ser Silkson Seguimos creyendo que va a ser Silkson ¿Qué es eso? ¡Cabrón, cabrón, 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 cabrón! ¿Casi me matas? ¡Ay! ¡Casi me matas! ¡Debel up! Vale, espérate ¿Dónde hay que ir? Creo que hay que seguir por la derecha, ¿eh? ¡Hostia puta! ¡Eh! ¡Está como hinchado este tío! ¡Va a explotar, ¿no? Estaba claro que iba a reventar Bueno, coño Voy a la... A la cripta esa, ¿eh? Vamos a ir a la cripta Sobre todo por ver si hay un puntito de guardado ahí Monster Hunter Wild Pero Monster Hunter Wild No es Indie Yo me refiero a Indie ¿Vale? Indie Goti de 2025 Mandragora, 100% A menos que saca Silkson ¡Oh, punto de guardado! ¡Gracias! Dice, este lugar apesta Pero al menos está seco Vale, un puntito más ¿Esto qué es? Nodo crítico A ver, ¿qué es esto? 1% de probabilidad de crítica Ah, probabilidad de crítico físico Probabilidad de crítico mágico Y 2% de daño crítico Ah, por ahí crítico Guay Me cago en Dios Soy gilipollas, ¿o qué? Mausoleo dilapidado Coño, no te laguees Vaya lagazo Si te caes Estamos muertos ¿Uy? Esa voz la tienes en tu cabeza, ¿no? Vale, hay una escalera hacia arriba No, 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 no El gordo este Hostia puta Que daño, chaval Ah, bueno, mira Te vacilo Ah, me chuba Me chuba la polla Vale, había un caminito por arriba Vamos a ver qué hay por arriba ¿Qué vas a ir? Se vienen vacaciones ¿Y la suscripción va cuando? Eso no se viene ¡Eh! Un goblin del tesoro ¡Eh, cabrón! Ven aquí ¿Safiros, amatistas, rubíes? ¡Qué guapo! No puedo abrir desde este lado Hasta los huevos Eh No Bueno, está guapo, ¿no? ¡Ah! Ah Vale, para allá para abajo huele a vos Y por aquí ¡Ay, Dios mío! Me han robado, ¿eh? Me acaban de robar ¡Hijo de puta! Dios, lo que pega ese tío Locura Igual voy Ahora por aquí Bueno, hay que recuperar mis cosas Vale, entonces ¿Qué hago, tío? Así, ¿no? ¡Olé! ¿Hay una más grande? Había una mucho más grande ¡Ay! ¡Coño! ¡Qué hostia me ha metido! Como un élite, ¿no? ¡Muérete, joder! ¡Muérete, joder! No hay nada aquí No puedo llegar ahí arriba, tío ¡Hostia! ¡Qué daño! Quizá ha pasado ¿Qué es este daño? ¡Vaya folladas monumentales Me están metiendo ¡No te cargues encima! ¡Fat! Me ha dado grasa Vale, creo que debería ver ¿Qué hay por aquí ahora, no? Suficiente morir por el otro lado Aunque hay que ¡Me cago en Dios! ¿Por qué? Lo pensé Y dije Tiene pinta de que se va a levantar otra vez Ahora Vale Me pasa por calvo ya, macho Culpa de mi madre Ahí no puedo llegar Allá arriba no puedo llegar Eh He sueltado algo Y corre Pega muchísimo La araña esa Venga Venga, chuparla Coño Venga, vaya Gente, hay muchos caminos ¿Por cuál voy? ¿Por qué voy? ¿Por qué voy a subir? ¿Por qué voy a subir? Esto me fuma un porrete No, no se puede Vamos a recuperar mis cosas Tú Vamos a recoger mis cosas Y demostrar a esta peña ¿Quién coño manda aquí? ¡Ay, Dios mío! ¡Hostia! La araña gigante Esta ¡Uf! Vaya parry Vaya parry no Que te den Me he cagado Vale ¡Ay! Estoy de las paredes De las mierdas Que no se pueden abrir Y eso tampoco, ¿no? Ah, sí, mira Si se puede ir por aquí Aquí, mira Sí que se podía ¿Quién decía que no? Vale Can't open from this side Por cierto ¿Cuándo conseguiremos Más capacidad de pociones? Vale Hay más cosas O sea ¿Cuándo y cómo Conseguiremos más capacidad Para potis, tío? Es urgente ya, ¿eh? Dos pociones Me saben a poco Hay una caída aquí Hay una caída A ver, cállate Si me tiro es muerte, ¿no? Tiene pinta Hay una salida No, 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 no Buenas hostias meto Dogpick Diagrama, bien Igual por alguno de estos dos Hay un atajo, ¿no? Hostia, vas con un delay Espectacular, ¿eh? Vale, este no consume Dogpick ¿Esto dónde es? Ni puta idea, ¿no? ¡Ah, un atajo! Bueno, un atajo, un destor ¿Dónde estoy, loco? Venga, vamos a activarlo Subo un nivelillo Y me voy a dar un punto de la fuerza aquí Mis cojones, coño El tercer punto, dale, pum Eh, si lo completas te da algo Bonus 1% de probabilidad de sangrado Sí, señor Si lo completas Está guay Oye, yo creo que ya vendría bien Una espadita nueva, ¿no? Ay, perdón Porque tenéis delay Ah, pero ya que me ha saltado algo Porque tenéis un minuto de delay Es demasiado Vale, por aquí salimos del... O sea, el pantano Vale, por allí tal Vamos a ver que hay por aquí, ¿no? Me están reventando Me están reventando Vale Puedo subir la destre Y probar las dagas Sí, esa es buena Eh, cofrecito Dios Me ha dado dos pociones de vida Pero como solo puedo tener equipadas dos Me gustaría poder equiparme más ¡Hostias! Otra daña gorda Buenas, Gerier Ya le he brome Tarde una más ¡Vaya, Parry! ¡Muertos! ¿Qué pasa, Sebas? Lindo Nojito Nojito ¡Ah! Cofre gordo Un diagrama ¿Qué coño es esto, tío? ¡Eh, Murray! El del Monkey Island Pocos entenderéis esta referencia Pero esto tiene que ser algo, ¿no? Este es Murray Vale ¿Qué más queda? Queda el camino de abajo, ¿no? Liada, liada, liada ¡Liada, liada! ¿Esto dónde es? Esto seguro que es una zona muy pequeñita, ¿no? Esto huele a zona pequeñita, así que me la hago Luego recupero mi cuerpo ¡Eh, ese quién es! ¡Au! ¡Madre! ¡Hola! ¡Ah, yo he combatido ya con uno como tú! ¡Me envenena! ¡Jodete, coño! Esto es un fragmento de mapa Mira, fragmento de mapa Pero no sé cómo utilizar los mapas Cabrón Mira, pues sí que era una zona pequeña Para el mapa ya está ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Un poquito ilegal esto, ¿no? Qué de bichos ¿Dónde huevos estoy? ¿Dónde huevos estoy? ¡A mí! Vale ¡Ah, huevos de totocha arriba! ¡Ah! 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 ¿Qué ha pasado ya por aquí, no? ¡Hostias! Un cofre ahí Miagrama, no sé qué A ver dónde llego por aquí ¡Ah! ¡Perfecto! Igual quiero también Estoy muerto, ¿eh? Escúchame, me voy al carajo Bueno, espérate Igual hay un puntito de guardado por aquí ¡Me enveneno! ¡Ah! ¡Ah! Ya sé dónde estoy Yo ya paso por aquí ¡Ay! ¿Has jugado de Bridgeway? No O sí No lo sé Sí o no No me acuerdo Diría que sí ¡Vámonos! No muero, cabrón ¿Queréis que muriese? ¡Jodéis, coño! Vale, tengo que recuperar mis cosas ¿Dónde me morí en la guillotina, no? Vale, tenemos este camino para la derecha O sea, esta puerta de aquí Vale Vale, estas caídas son muerte, ¿no? No puedo ver nada, tío ¡Au! ¡Hostia, lo que pega el ojo este! ¡Madre! Grasa Me cago en Dios ¡Qué movida, qué movida las arañas estas, eh! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Qué duro! Es muy jodido pasar por ahí Vale Vale Vale, coño Tengo que matarla Tengo que matarla, cien por ciento No puedo no matarla Vale Vale ¡Qué horror! Así no era Era al revés Casi vuelvo a morir por gilipollas Vale Por aquí vengo este loco Me mató dos veces la guillotina Es lo que más me ha matado en todo el juego, eh Vale Vale, por aquí tiene que haber algo, ¿no? Vale A ver, por aquí tiene que haber algo interesante A ver Tengo este camino y la izquierda Espérate La izquierda primero, ¿no? Vale Da virgen Vale Vale, gracias Mapa Del mausoleo dilapidado Pero yo lo del mapa no lo comprendo Porque a mí no se me revela el mapa O sea, abro Consigo mapas Pero no veo No veo que el mapa cambie para nada Hostia, me cago Qué putísimo Madre Bueno Vamos a intentarlo Ah, bueno Perfecto Perfecto Hostia Se está volviendo muy marrano este juego Y se ríe Voy a ver Voy a ver qué hay por el otro lado Qué pasa aquí, Orsi Tío, se está volviendo muy marrano este juego Muy, muy, muy marrano Joder Pues nada, no se puede Tío ¿Cómo podrás abrir esto? Igual es como un ataque pesado, ¿no? No tengo potis Voy a morir otra vez A ver lo que pueda equiparme algo No puedo tomarme una potis Ah, sí que puedo, cabrón Ah, sí que puedo Ah, pero me recupera mucho menos Bueno Bueno, algo es algo, ¿no? Puta, cabrón Ya me las acabé Muere Vale Dame un puntito de guardado, porfa Lo necesito Hey Let's go Escudo de honor Bueno, una espadita habría estado bien Pero se agradece A ver Ah, no puedo utilizarlo Requiere menos de un 125% De keep load Fantástico No puedo utilizarlo ¿Cuánto tengo de eso, tío? ¿Y dónde veo mi capacidad de equipo? Aquí Equip load 61% ¿Y cuánto me pide el escudo, has dicho? Menos de un 125% No entiendo Requiere menos del 125% De keep load No sé muy bien Qué me está pidiendo, la verdad Una espada Diagramas, diagramas ¡Hostia puta! ¡Vámonos! Shadow Wisp Me ha enseñado una magia Aquí Requiere caos relic No tengo nada de eso Si te quitas armadura No puedes ponerte el escudo Vamos a ver Ahora sí ¿Qué sabes, eh? Te pide menos del 125% Porque el escudo pesa 15 Tu escudo actual creo que pesaba 2 o así Quizás suba Si no se nos fuese A ver, claro Subiendo el peso Pero Es que lo de 125% No lo comprendo del todo ¿Sabes? Les dan 125% ¿Ves? Menos de un 125% Pues nada Voy desnuda Rico, ¿no? Hostia Lo que pasa es que creo que Hago un rol raro No tengo ganzúas Fantástico Ah, pero esto no me permite hacer parries Este no me permite hacer parries Nah Métetelo por el orto Más nivelito Esto es endurance Me sube la estamina Mira, esto me sube el peso del equipo De 57 me lo baja Perdón De tanto Y aumenta la regeneración de estamina Y esto aumenta la vida ¿Y esto qué es? Mientras estás en combate Generas uno de hernería por segundo ¿Y esto qué es? Esto está muy bien Vamos a subir esto Que aumenta la estamina A ver No, pero no creo que sobrepase el 125% Tengo menos Un momento O sea, tengo más margen Vale, igual hay una pari secreta Esto es el mausoleo Que estaba en el cementerio Ah, no ¿Dónde estoy ahora? Me estoy dejando una cantidad de caminos ¿Cuántos caminos me estoy dejando? Sí No veo Otra cosa que no puedo abrir ¿Te lo puedes creer? Buenos parries Buenos parries ¿Qué estoy haciendo, no? Madre mía Me han puesto hasta arriba No tengo ganzúas No tengo ganzúas Ok Uno de vida Perdón Vale, da igual No importa No importa el peso y eso Da igual Estoy en un HP Estoy en un HP A ver si tengo una poti Gilipollas Ahí No me sé el timing Y corro Vale Tiene que haber por aquí Un punto de Ah Estaba dentro El mausoleo Asco 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 Peste 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 Ya me olvidé de cuántos caminos he dejado atrás O sea ¿Qué ha pasado? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? O sea Genuinamente Ya no sé cuántos caminos me he dejado Porque además Como el mapa es una putísima mierda Aquí había un camino Y no sé si por aquí había otro Es que el mapa es terrible ¿Por qué este mapa es así? Igual deberemos ir al pueblo Y averiguar por qué O sea Yo entiendo que el mapa Se lo tengo que dar a alguien ¿No? A ver Mira mapas Adventure map fragment Los mapas Se los tendré que dar a alguien Entiendo Para que los Me los Dibuje o algo Ay me pega Tío Me estoy espagando Mira que os den por culo Rascando ahí Una sub Qué lindo Hostia Qué guantazo No se me va a matar No se me va a matar Un puto slime Vale Y por aquí ¿Qué habrá? No se abre Déjalo si abre ¿Ahora es donde lleva? Vol Nueva área Descubierta Ok Temeo bobo Uy Distamina Dios Y esto ¿Dónde lleva? Por Dios ¿Dónde estoy? Ah Ya sé dónde estoy Aquí estaba el tío Encerrado Madre mía Como está interconectado El mundo Solo falta que el mapa Sea bonito No se me va a matar Espérate Voy a ir aquí arriba Eh ¿Tú quién eres? Ah Esta es la que me encontré En la ciudad Mira Comprar Ah Vende mierda ¿No? Craftear ¿Puedo craftear esto? Esto Una capa ¿Puedo craftear capas? Mejorar Upgrade Bring the map fragment to Geralt Lleva el fragmento a Geralt ¿Dónde está Geralt? Ah Está para acá Esto es como la carav- Ah Mira Esto es como la caravana You having trouble getting Too bad Too bad Too bad Comprar cosas Craftear Mira Puedo hacer equipamiento nuevo A ver No hay más armas Hay más armas Pero es raro que no me las hayan dado ¿Dónde está Valgueral? Por aquí ¿No? Ahí arriba Igual tú me... A ver Mira Fragmentos de mapa Vale Un momento Comprar Me vende hechizos Y ganzúas Dámelas ahora mismo Cabrón A ver ¡Oh! 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 ¿Qué locura? ¡Qué locura! ¡Qué locura! ¡Qué de mapa! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Esto es lo que yo quería Mira Me marca las puertas Encima hay dos capas ¿Sabes? ¿Esto qué es? Esto es un miniboss Que ya lo he matado ¡Qué locura! ¡Qué locura! ¡Qué locura! ¡Qué locura! ¡Qué locura! ¡Qué locura! Venia Solo que No tenía el mapa Aquí hay una entrada Que no he visto A ver Me acabo de correr ¡Ey! ¡Ey! ¡El mago que rescatamos! A ver Me da igual tu nombre Riz A ver Comprar Dos diagramas Vale ¿Qué tienes? Piedras runicas Una piedra runica de protección Incrementa la defensa en cuatro Se puede aplicar en cabeza y pechos O sea, objetos de cabeza y objetos de pecho Y esto, constitución y vigor Craftear Puedes craftearle runas Mira, esto se puede aplicar en armas Aumenta el daño mágico Requiere ocultismo Destreza y endurance ¡Qué guapo, tío! ¡Eh! Me estoy volviendo loco ¡Puedo encantar el arma! No tengo ninguna piedra para encantar ¡Hostia, hermano! ¡Hostia! Me voy a hacer mucho daño con este juego, ¿eh? ¡Qué maravilla, tú! Los colores Ya, tío Encima, cada mapa diferenciado por colores ¡Qué bonito! Vale, vamos a ver que hay por la derecha Hay gente Y lo iré dejando por aquí, ¿eh? Me está doliendo muchísimo el costado Muchísimo Muchísimo la espalda Lo iré dejando por aquí Porque también tengo que hacer la maleta Y me tengo que ir, ¿sabes? Vamos a ver que hay por la derecha A ver si llegamos a algún boss nuevo Ah, no, no hay nada, ¿no? Gemas He encontrado un fragmento Ah, mira, he encontrado el fragmento de cristal este No sé Mejorar Dos diagramas para ella ¿Y qué me vendes? Cooper y... Y los de estos Mira, puedes gerastear cositas de cobre Anillos Te puedes hacer anillos Qué locura Ah, claro El frasco de cristal me... Ahora llevo una poti más Oh Sí que hay herreros, sí, pero... No hay ninguna arma nueva Cosa que me apena, ¿eh? Mira, craftear Le puedo craftear el set entero de cobre Pero claro, esto es pesado de cojones Me da mucha defensa, armadura, tatatata Pero es muy pesado Y la única espada que me ofrece es una de dos manos Que requiere el herrero level 2 O sea que no puedo craftear nada por ahora Me voy a preguntar ¿Ya te dieron las medicinas para...? Sí, sí, claro, hace tiempo ya Llevo en tratamiento dos meses Vamos, sonido y lapidado ¿No he ido por aquí? A ver qué hay por aquí Hostia, me he dejado una cantidad de caminos y cosas ¿Dónde estoy ahora? Vale, por aquí no he ido, ¿no? ¿Dónde están dos armas del mismo tipo? Ah, por aquí no puedo ¿Dónde están dos armas del mismo tipo? Ya, pero es que la única arma que me han soltado Son las dos dagas Y no me las puedo equipar Porque me pide destreza ¿Cómo voy aquí? Ah, aquí A ver por aquí qué hay Vamos a ver un poquito más del mapa A ver si llegamos a algún boss Y... Y me iré yendo, ¿eh, señores? Au Además, estoy bastante cansado Buah, tengo que ponerme a hacer la maleta ahora Qué pereza, tío Ah, por aquí llegamos donde la bruja, ¿no? Mira, una ofrenda No tengo esto Si ofrendas ahí Te dan un punto de talento Está guay Ah, que no puedo entrar aquí Find the witch hideout Ah, que no hay nada aquí Igual es por aquí abajo Por aquí arriba No, por aquí arriba no se podía ir, ¿no? Witch tree No, por aquí arriba no se podía ir Por aquí también hay un camino, ¿no? Bueno Señores, yo lo dejo por aquí, ¿vale? El juego es mucho más largo por lo que veo Esto es una demo cerrada ¿Vale? Es una beta cerrada, mejor dicho O sea, que el juego sigue Supuestamente tiene entre 3 a 6 horas de contenido Esta beta cerrada Pero no me la puedo terminar Gente, se me echa el tiempo encima Espero que os haya gustado Mandragora Es una barbaridad de videojuego Saldrá para 2025 Y para mí yo creo que va a ser el GOTY Indie de 2025 Y si no lo ves, tremenda robada Deja tu like ¡Gracias por ver el video!